Buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por haberse interesado en participar en esta jornada de capacitación. Esto forma parte de un proceso de trabajo que estamos realizando algunas instituciones como la FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo, la Red para el Desarrollo Territorial de El Salvador, la Red DT, con el apoyo de Hans Seidel, que es una entidad de cooperación alemana. El objetivo de estas jornadas de capacitación es poder aprender entre todas y todos de manera práctica cómo funcionan algunas herramientas que pueden ser de utilidad para el desarrollo de nuestro trabajo o para impulsar algunos temas que son de interés ya sea institucional o particular. En el marco de la pandemia que nos ha afectado a todas y todos hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que aprender nuevas tecnologías y el objetivo de esta jornada es precisamente ayudarles a todas y todos ustedes a comprender algunas herramientas que pueden ser de utilidad para el trabajo o los temas que impulsamos. La jornada de este día es sobre el manejo y programación de Twitter para impulsar campañas y promoción del trabajo a nivel local, a nivel territorial, incluso a nivel nacional. Para comenzar la actividad de este día vamos a dejar con nuestra compañera Natalia Rivera de la Red DT para que nos dé unas breves palabras de arranque. Natalia. Muy buenos días queridos amigos y amigas que van a participar en esta capacitación. De verdad que es una total alegría para la red de desarrollo territorial, sobre todo en la coyuntura que nos está a las puertas y es la quinta semana de desarrollo territorial y por eso desde la red de redes tenemos como meta capacitar y fortalecer capacidades. Yo me alegro mucho, ya he tenido la oportunidad de estar formándome con Moisés y me parece tan tan importante volver a compartir y volver a refrescar conocimientos. Me alegro también que la participación sea con abundantes mujeres, me alegro porque debemos mujeres empoderadas y también hombres construir nuestros territorios desde una mirada, decíamos la nueva realidad, realidad, pero una mejor nueva realidad de construir territorios con condiciones en ambientes de género, en ambientes de equidad, de equilibrio, ¿verdad? Y para nosotros como ciudadanos de este mundo debemos estar globalizados y debemos compartir noticias de verdad y para eso necesitamos buscar fuentes. Natalia, tu micrófono. Mi micrófono. Perdón, no sé a dónde me quedé, pero bueno, el input es poder construir con nuestros territorios y crear campañas que beneficien más y más a El Salvador que necesita tener buenas noticias siempre. Y también conocer las malas para poder ajustar y tener un juicio de valor, un criterio, ¿verdad? Así que quiero dar la bienvenida. Gracias, Enrique. Gracias a todo el equipo por estar siempre pensando en lo que nos sirve más. Así que nos veremos siempre en estos espacios. Gracias y feliz día. Muchas gracias, Natalia. Y antes de entrar en materia, también queremos hacerles un pequeño test de conocimiento sobre esta herramienta de Twitter. Entonces va a aparecer en sus pantallas en estos momentos un pequeño test con tres preguntas muy básicas que queremos que todas y todos los que están presentes en la capacitación nos ayuden a responder. Les compartimos entonces la primera pregunta. Dice, ¿cómo se considera manejando el Twitter? Soy uno o una experta ninja en el manejo de la herramienta. Tengo un manejo intermedio de la herramienta y me considero novato en la herramienta. Entonces denle un clic en la primera pregunta a cómo se consideran ustedes manejando el Twitter. En la segunda pregunta, ¿ha utilizado Twitter para impulsar campañas o promoción de su trabajo o temas de interés? Muchas veces, algunas veces, muy pocas veces o nunca. Entonces respondan también esa pregunta. Y la tercera pregunta. Y la tercera pregunta dice, ¿cómo se enteró de esta capacitación? ¿Pueden marcar en esta tercera todas las opciones por las que les llegó la información de esta capacitación? Se enteraron por Twitter. Se enteraron por Facebook, por WhatsApp, por correo electrónico, por LinkedIn. Vamos a dejar hasta los dos minutos para quienes no han respondido. Terminen de responder el test. Y cuando sean los dos minutos vamos a ver los resultados que nos arroja esta pequeña prueba de conocimientos antes de arrancar. Todavía hay tiempo. Quedan 30 segundos para terminar para quienes no lo han hecho. Y aprovechamos para darle la bienvenida a todas y todos los que recién se van conectando. Les recordamos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio para tener pues una mejor comprensión de todo lo que vamos a estar abordando este día con esta herramienta que es Twitter. Quedan 10 segundos. Quedan 10 segundos. Para quienes no han contestado. Muy bien. Terminamos. Aquí pueden ver ustedes los resultados del grupo que tenemos actualmente en capacitación. El 5% si ya se considera que manejan muy bien la herramienta de Twitter. Entonces esto lo que va a hacer es reforzar esos conocimientos que ya han aprendido y posiblemente aprender nuevos tips. Hay un 50% que tiene un manejo intermedio de la herramienta. Hay un 45% que todavía nos consideramos novatos en el uso del Twitter. En la segunda pregunta, si han utilizado el Twitter para impulsar campañas o promoción de su trabajo o temas de interés. Hay un 9% que ha dicho que muchas veces ha utilizado el Twitter para impulsar diferentes temáticas. Un 25% de ustedes dice que algunas veces ha utilizado la herramienta. Y un 25% dice que nunca hemos aprovechado esta herramienta para impulsar temas que pueden ser de interés ya sea en las instituciones que trabajamos o de manera personal mover algunos temas a través de esta red social. Y la tercera pregunta, ¿cómo se enteraron ustedes de esta capacitación? Un 11% lo hizo a través de Twitter, un 32% a través del Facebook, un 27% le llegó la comunicación por WhatsApp, un 45% por correo electrónico y bueno, hay algunas personas que dijeron que un 11% que lo hicieron a través de otros medios. Si ven, la mayoría todavía tenemos un manejo intermedio o muy bajo manejo de este manejo. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos. La idea de esta capacitación entonces es para reforzar estos conocimientos y para eso hemos invitado a un experto en la materia. Entonces, déjenme presentarles a Moisés Castellanos. Él es estratega digital, colabora en muchas campañas donde hacen bastante uso de esta herramienta para impulsar diversos temas. Así de que sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida a nuestro experto de este día para aprender un poco más de la herramienta de Twitter. Moisés, te cedemos el micrófono para que puedas presentarte y comenzar con el desarrollo de la temática. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. También me siento muy contento por algunos nombres que ya son bien familiares, con los que ya hemos trabajado. También he visto algunos rostros, los que han activado sus cámaras, que ya han recibido esta capacitación. Pero ahora les traigo más tips, les traigo más herramientas para que ustedes puedan agregarlos a su conocimiento desde hoy en adelante. También para saber cuándo sus campañas son productivas, están siendo eficientes y no caer en un fantasma o alguna ilusión que nos podemos crear nosotros solos. Sino que también tenemos datos que lo confirman, que lo que nosotros estamos haciendo es correcto y está funcionando. Entonces ahora sí les traigo dos herramientas más para que ustedes, que son gratuitas, para que ustedes también puedan usarlas. Un gusto. Estoy súper, súper agradecido otra vez con la red de TED, que siempre ha estado ahí apoyando, que siempre ha estado ahí invitándonos a capacitarnos y no solamente he visto en temas de manejo de redes, sino que en otros temas. También a Hans Seidel, que es un cooperante que siempre está apoyando en la formación de la Organización de la Sociedad Civil o Personas de Impacto. Y a la Fundación Nacional para el Desarrollo, que siempre ha estado apoyando estos esfuerzos, creando y aperturando estos esfuerzos para el desarrollo personal incluso. Así que sin más preámbulos, nada más agradecerles por su presencia. Algunos ya saben cómo es la temática conmigo. Siéntanse totalmente libres de, si yo estoy explicando algo y ustedes en ese momento tienen una duda sobre lo que estamos hablando, no se molesten en escribirlo, ahí Vilma Chanta nos va a estar apoyando en preguntas concretas de lo que estamos presentando, para que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier algo que no lo quisieran trabajar más o ver ejemplos, sería súper, súper bien ir haciendo esto súper dinámico, hablando con ustedes, para que no quede ninguna duda de cualquier trabajo o lo que se vaya presentando. Pues sin más... Sin más, voy a comenzar a proyectar la campaña. Gracias. Gracias. ¿Ven mi pantalla? ¿Con normalidad? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, comenzamos. Bueno, les cuento un poco de mi experiencia. Yo soy estratega digital, he participado en campañas políticas electorales. Ya se suma un país más. Justo acabo de regresar a El Salvador desde Ecuador. En campañas como en Campañas de El Salvador, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Honduras y Guatemala. Actualmente, pues también estamos llevando algunos proyectos para cooperación internacional, mi persona directamente, o también como consultorías para organizaciones de la sociedad civil también. También tenemos una especialización, digo tenemos porque me veo siempre como parte de la asociación. Soy representante para El Salvador de la Asociación Internacional de Constructores Políticos Digitales. Entonces, por eso siempre van a escuchar, tenemos. Y también hemos ganado desde premios en lo personal el Red Latino Award 2019 por la mejor campaña electoral y mejor manejo de crisis. Entonces, también tenemos este sistema del manejo de crisis, de guerrilla, también crisis digitales. Y también actualmente ya está establecida la empresa Colmena, que es una agencia que ya se está creando en El Salvador. Así que, sin más que decir, me gustaría comenzar con esta pregunta que estábamos hablando con Enrique Temprano. ¿Qué es Twitter? ¿Cómo funciona Twitter? Yo he escuchado que muchas personas, desde alguien que no ha causado Twitter en el mundo en el que ahora vivimos, después de la pandemia, durante la pandemia, creo que han sido los mayores hitos para el desarrollo de las redes sociales, o también para la apertura de las personas, la apertura de los ciudadanos, adaptarse a las redes sociales. Porque de repente el mundo cambió, ya estamos viendo un mundo en donde todo está conectado. Muchos retos vinieron encima, desde retos de conectividad hasta retos de utilidades, de que no tenemos la capacidad como para podernos conectar a todo un personal desde una laptop, porque no todos tienen una laptop, algunos solo tienen teléfono. Las redes sociales tienen esta amplia gama que pueden adaptarse, se pueden adaptar a sus teléfonos, se pueden adaptar a sus laptops, a sus computadoras de escritorio, pero siempre todo va a depender del mecanismo o de la capacidad de sus sistemas, de sus recursos. Pero en realidad, ¿qué es Twitter? Twitter es esta red social que en El Salvador, más en El Salvador, hablando de Triángulo Norte, hablando de Triángulo Norte, es una red social de debate, de ideas, de expresiones, de momentos, como nosotros a veces estamos en organizaciones de la sociedad civil, siempre Twitter, el algoritmo de Twitter siempre nos va a mostrar algo que es afín a nosotros, o que está dentro de nuestro círculo de influencia. Por ejemplo, qué sé yo, Moisés, yo sigo a una persona que le gusta ser voluntario, entonces a esta persona que es voluntaria, un ejemplo, le da like a algo que publicó Techo, por ejemplo, Techo El Salvador. Entonces eso me va a aparecer a mí porque está dentro de mi círculo de influencia. Entonces Twitter es esta red social que te permite compartir momentos, pero en carácteres, es decir, en letras. Un carácter es igual a una letra. Entonces por eso Twitter, esa es la esencia de Twitter, que tiene limitantes, que no es una red en donde tú puedes escribir, como hemos visto en Facebook, que te escriben mil y mil cosas, pero a veces hasta es un poco muy cansado leer tanto, porque es un texto tras otro texto, pero la idea no se termina de aterrizar. Entonces, en cambio Twitter formula este modelo y dice, no, nosotros necesitamos una red donde queremos centralizar y aterrizar nuestros pensamientos, nuestras expresiones, lo que estamos haciendo durante el día. Entonces, por eso Twitter nos pone esta regla. Tenemos 240 caracteres, es decir, tenemos 240 letras, números, símbolos, pero aquí hay otro tema que también tenemos que tener en cuenta. Twitter le da un equivalente de caracteres a un emoji, por ejemplo, a un enlace, y eso lo vamos a ver en la práctica. Para Twitter, ¿cuánto es? Un emoji es igual a cuatro, por ejemplo, o es igual a tres caracteres. Entonces, son detalles que son muy pequeños, pero es un tip que antes dice, bueno, un emoji es igual a un carácter, mentira. Entonces, o un enlace, el enlace es muy largo, Twitter ahora ya lo corta, ya no lo deja en todo el enlace, que se ve extraño. Entonces, y también otra característica de Twitter es que permite hacer los hilos de información. Los famosos hilos que todos dicen, publicaron un hilo, hicimos un hilo, pero ¿qué es un hilo? Un hilo nada más es un tuit tras otro tuit conectados entre sí. Es una idea o una narración que se está haciendo porque no hemos terminado de aterrizar la historia, o no hemos terminado de aterrizar lo que nosotros queremos dar e entender. Entonces, Twitter tiene esa modalidad de una apertura, una apertura a un cuento, a una historia, a una narración, o simplemente información que nosotros queremos compartir. Eso lo vamos a ver en el caso práctico. Hay muchas personas que siempre me preguntan, mira, pero en sí es tendencia, pero ¿qué es tendencia? ¿Cómo ser tendencia? ¿Qué aplica tener una tendencia? O sea, ¿qué es eso? Una tendencia es cuando muchas personas, así como lo estaba describiendo acá, es la suma total, muchas personas, de interacción o reacción humana, o no humana. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a hablar también en el caso práctico. No humana es porque son una tendencia siempre, en el caso de Twitter, más Twitter, es una red social de fácil control, de fácil control de la narrativa. Una red social donde fácilmente nosotros podemos caer, en donde si alguien tiene la capacidad y los recursos de manejar la narrativa en Twitter, puede hacernos creer que es una narrativa que existe, es decir, es real. No necesariamente debe de ser real o existe, simplemente la red tiene la capacidad para hacernos creer eso. Entonces, por eso yo pongo también no humana, porque también puede ser manipulada. En un rango determinado de tiempo, una tendencia jamás va a estar siempre. Hemos visto nosotros en El Salvador, hemos monitoreado tendencias que han durado una semana, pero más nada. Difícilmente una tendencia va a durar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque una tendencia nada más es un pico de expresiones. Entonces, ustedes pueden decir, por ejemplo, hay uno que ya después de la pandemia, ya está saliendo más frecuentemente en nuestras redes sociales, que es tráfico USB. Si ustedes se fijan en las horas picos de tráfico, se pueden meter a Twitter y pueden ver que siempre está el hashtag tráfico USB, o siempre la gente está hablando de tráfico, de accidentes, porque hay tanta gente afectada por un acontecimiento que lo que hace es que descarga esa energía tuiteando. Es decir, va a la red de Twitter, que suele ser más incendiaria, y publica que hay un gran tráfico, que el tráfico USB, que aquí hay una gran cosa, que aquí hay un choque. Entonces, siempre nos podemos dar cuenta por eso. Y Twitter tiene esa capacidad. Cuando detecta mucha gente hablando del mismo tema, lo que hace Twitter automáticamente es que lo sube y lo prioriza. Pero eso depende de varios factores, como lo hemos hablado en otras capacitaciones. Depende de los factores que son de calidad o no alguien de calidad. Eso lo vamos a ver con el tema de las cuentas. ¿Cómo ser alguien que Twitter pueda pensar que es algo de calidad? Porque Twitter, en realidad Twitter, siempre tengan en cuenta, Twitter es una máquina, es un algoritmo. Entonces, Twitter no tiene la capacidad de razonar, en decir, ah, no, él es una persona, él es una persona. Lo que hace Twitter es que detecta el comportamiento de nosotros y lo sube y lo prioriza y crea una tendencia. Entonces, cuando tienen un montón de gente, por ejemplo, se cierran la Jerusalén, probablemente hay dos opciones. O la tendencia va a ser Jerusalén, o la tendencia va a ser tráfico USB, o las dos. Entonces, ¿por qué? Porque Twitter escuchó a tanta gente hablando del mismo tema y lo que hizo fue que la unió, o sea, lo une y lo sube. Entonces, nosotros ahí nos podemos dar cuenta de qué está pasando. Incluso, un tip muy fácil que pueden ocupar ustedes es si ustedes van a un X lugar, por ejemplo, van a, digamos, quieren pasar a Guatemala, un ejemplo, ustedes quieren ir a Guatemala, pero necesitan saber cómo están las calles, carreteras a la frontera, fácilmente ustedes pueden buscar frontera El Salvador-Guatemala, y puede que exista una persona que pasó por ahí y publicó, encontrado, deslave en carretera a Guatemala, a un ejemplo. Entonces, ahí fácilmente ustedes pueden descubrir, pueden hasta poder tomar una decisión simplemente porque alguien tuiteó con una foto de que algo había pasado. Entonces, eso es parte de cómo ir armando una tendencia, cómo hacerlo de forma de hormiga. Entonces, unidos creamos tendencias nacionales. Eso lo agrego porque creo que fue un éxito de la Semana del Desarrollo Territorial anterior porque logramos, a través de todas las organizaciones, a través de toda la gente que se unió, de los medios de comunicación, ser en tendencia con un volumen muy, muy alto en El Salvador la Semana del Desarrollo Territorial. Estuvimos todos los días, todos los días publicando, tomando fotos, subiendo contenidos, diciéndole a la gente cómo usar un hashtag, y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es un hashtag? Un hashtag es el símbolo numeral que determina o es una etiqueta. Entonces, podemos decir, aquí nosotros vemos, tenemos el símbolo aquí abajo, el numeral. El numeral es la metaetiqueta, se llama, pero para que lo podamos comprender, el numeral es la etiqueta, ¿ya? Es la etiqueta que le pone el nombre a nuestra causa o a nuestro mensaje. Entonces, el hashtag hace esa función. ¿Dónde hay errores? Yo he visto muchos errores en esto, que ponen el numeral y luego lo separan y ponen desarrollo territorial, por ejemplo. Pero hay un error de conexión, porque Twitter no va a entender, en realidad ninguna red va a entender, que ahí hay un hashtag, que ahí hay un mensaje con una causa. Lo que Twitter tiene que hacer es detectar esa causa, ese mensaje. ¿Y cómo lo va a hacer? Uniendo, como lo vemos en este ejemplo de abajo, de abajo de la foto, uniendo el mensaje, que es Semana de Té, con el hashtag. Nunca, nunca, nunca separarlo. Porque si no, no es nada. Si no, el mensaje queda ahí varado y Twitter dice, bueno, es un tweet más y no importa. Entonces, y es lo que Twitter puede llegar a pensar. Y para evitar eso, siempre hay que unirlos. Bueno, entonces acá es como, 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 como somos tendencias. Es como, ese es, en realidad lo he visto en muchos casos, desde campañas hasta, hasta eventos, que siempre es el mayor logro, ¿verdad? Siempre es como, wow, somos tendencias, y eso es una estrellita, porque se logra a partir del trabajo en equipo. Pero para poder ser una tendencia, tenemos que tener bien, bien en claro, lo que, lo que debe de llevar mi campaña, por lo menos en una pequeña escala. Esto es un ejemplo de una pequeña escala, porque entendemos que muchas de nuestras organizaciones, peor en este momento, son el mismo community, el mismo, es el mismo que publica, es el mismo que contesta mensajes y comentarios, es el mismo que diseña. Entonces, acá es, normalmente esto es, muy común, muy común en El Salvador, bueno, en Centroamérica, en realidad, de que la misma, todo radica, llega a una misma persona. En realidad, el modelo, el modelo funcional, para poder administrar redes, es mucho más grande de lo que ustedes creen. Es un modelo donde hay un content manager, un diseñador, un productor, un CM, es mucho más grande. pero cuando la realidad es esta, entonces acá solamente resumimos el modelo y nada más necesitamos los objetivos definidos que queremos hacer llegar, por ejemplo, con la Semana de Desarrollo Territorial, queríamos hacer llegar, que era un espacio de diálogo para el desarrollo territorial de El Salvador, con todos los sectores. Entonces, tiempos y etapas, es como, bueno, ok, tenemos la Semana del Desarrollo Territorial, pero antes de eso, se hizo una expectación gigantesca, se pautó, llegaron, fueron a medios de comunicación tradicionales, esas etapas, ustedes las tienen que tener siempre en mente. A veces, algunas de nuestras organizaciones, Parcades, le ayuda mucho, tiene muchos buseros, según el área. Entonces, tienen la capacidad de, o la apertura en medios, y ahí ustedes pueden también estar lanzando la campaña, el mensaje. Entonces, pero para eso necesitan definir los tiempos. El tiempo que siempre deben de tener en cuenta, es el tiempo previo a lo que ustedes van a lanzar. Es decir, si van a lanzar algo que va a ayudar a la limpieza de la playa de El Salvador, ustedes con dos días, con tres días, una semana, pueden estar hablando sobre el tema, en medios de comunicación tradicional, pueden estar hablando con sectores que van a influir, en su campaña y que se van a sumar. Y ya pueden incluso ir lanzando un próximamente, algo para la playa de El Salvador, porque nos beneficia a todos, y mensajes siempre de apoyo, mensajes siempre de equipo. De ahí tenemos el enfoque humano. El error más grande en Twitter, en Twitter específicamente, es que hablamos a veces tan técnico que nadie nos entiende. Entonces, no hay que caer en el error, que cuando uno habla de algo muy técnico, tenemos un 5 likes, 10 likes, o dos retweets, que alguien lo comparta, pero es nuestro círculo. Entonces, cuando nosotros vemos desde arriba, desde el macro, eso se le llama ecosistema, desde el ecosistema, de cómo funciona El Salvador a nivel digital, resulta que nuestro círculo es así, es lo más pequeño posible, y nos crea una ilusión. Creemos que lo que habíamos lanzado impactó. Entonces, impactó probablemente porque sí hay gente, compañeros de nosotros, que entendieron el lenguaje técnico, pero no llegó a un público más allá del que ya tenemos cercano. Y siempre una campaña buscará, siempre tiene que buscar, llegar a más gente fuera del círculo primario de impacto, fuera de esta primera línea. De ahí, un hashtag único. Aquí hay que tener mucho cuidado, y esto es fácil de detectar. Eso también lo podemos hacer más adelante. ¿Por qué un hashtag único? Porque nosotros nos hemos topado con campañas, desde slogan, hasta sociedad civil, que hace una campaña. Por ejemplo, hay un hashtag que se llama Somos Más, por ejemplo. Somos Más es un hashtag que se ocupó hace dos años, de una campaña política de un partido de El Salvador. Pero, ahí hubo una organización que después de dos años retoma el hashtag Somos Más. ¿Cuál es el problema? Cuando la gente busca, cuál es el hashtag, y de qué está hablando esta organización de la sociedad civil, con la mejor intención del mundo, detecta, o Twitter le dice, es un partido político, o viene de un partido político. Y eso es crucial, y es muy, genera un impacto muy fuerte, para una organización de la sociedad civil. Entonces, que su intención jamás ha sido esa. Entonces, podemos, lo vamos a ver más adelante, cómo detectar, o cómo saber, si el hashtag está libre, o no está libre, si alguien más lo ocupó, o si alguien india lo ocupó, o en blog donde sea lo haya ocupado. Y el suficiente contenido. O sea, acá en el suficiente contenido, tenemos que tener siempre en cuenta, que, es necesario hacer una campaña, o solo lo publicamos. Tenemos la capacidad para redactar el contenido, o solo sale, o solamente son dos publicaciones aisladas, que ahí no es ningún pecado, pero que sí podría, si tenemos esa, no es la capacidad más bien, sino es la cantidad de información, que podemos dividir, para esta campaña. Siempre que se nos da esta pregunta, tengo la información necesaria de comunicar, o tengo un poquito de información, y la demás la voy a ver después, y una campaña, a medios términos, sin terminar, y que la dejemos abandonada, es peor, que no hacer la campaña. Entonces, para que lo tengas en cuenta, siempre hay que tener el contenido necesario. A eso me refiero, puede ser un informe de ustedes, una investigación de ustedes, una investigación completa. Ahí sí van a tener, obviamente, el suficiente contenido, hasta de sobra. Acá les traía un ejemplo, sobre el formato de contenido para Twitter. Hay un error, es un error bien frecuente, y aquí creo que es en todo el mundo, que acá, hay un ejemplo negativo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ellos agregan un tweet, ponen el tweet, etiquetan otras instituciones, cosas que es muy bueno, ponen un hashtag, pero, ponen una imagen. A primera instancia, yo estoy seguro que dice, vaya, social hack, hackathon, y pijuno. cuenta que se llama, dar una mano sin dar la mano, es un proyecto de Ecuador, y ellos publican todo un éxito, una voz, por Ecuador, y ponen una descripción, etiquetan a más gente, aquí faltan algunos temas de formato, que es los emojis, por ejemplo, pero eso, digamos que aquí se lo saltaron. Pero, vemos la imagen, la imagen, ahí la vemos completa. ¿Dónde, dónde está el error? es que la verdadera instituto de acceso a la información pública, era la que ustedes están viendo ahorita en pantalla, es que estaban hablando de San Salvador, El Salvador, Venezuela, Bogotá, Colombia, y al mismo tiempo, estaban dando más información, haz que tu proyecto cambie tu ciudad, o sea, el llamado a la acción, ni siquiera aparecía, entonces, si ustedes observan, en la visualización previa, en la visualización previa, no aparece eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tamaño de la imagen, es muy grande para Twitter, entonces, lo único que hace Twitter, es que como tenemos un rectángulo, entonces, tenemos ese rectángulo, le metemos como una especie de rectángulo vertical, lo que hace Twitter, es que lo mete, pero solo va a mostrar su espacio, Twitter tiene esas limitantes, solo va a demostrar su espacio asignado, y nada más, entonces, si vemos, la cantidad de información, que la gente se está perdiendo, ¿ya? Entonces, se está perdiendo, esa cantidad de información, y después decimos, hicimos una convocatoria, pero nadie se inscribió, hicimos una conferencia de prensa, pero no me llegaron muchos medios, ¿y dónde está el error? ¿Cuál es el error en realidad de esto? Es que los usuarios en redes sociales, como es una red inmediata, difícilmente, una persona, va a darle click a la imagen, y le va a abrir para ver esto, lo que hay que hacer siempre, es que todo lo que nosotros queramos comunicar, quepa en el rectángulo, a primera vista, si no está a primera vista, digamos, del 100% que ve, del 100% que vea nuestro tweet, quizás un 5% entraron a la imagen, porque se sintieron con más curiosidad, pero de ahí, nadie más, nadie, solo vieron que bien están haciendo algo, pero más no sabían, que podía ser una convocatoria para un proyecto, entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente, ahora bien, ah, pero por si quedaba duda de la anterior, en el lado, en la parte positiva, ahí ya vemos el ejemplo, de una imagen rectangular, ya vemos el ejemplo, de la imagen rectangular, los logos, todo bien diseñado, para que quepa ahí, ya vamos a ver los tamaños, y todo, para que ustedes puedan hacer, en la parte de, del buen tweet, acá lo que nosotros, lo que yo les quise agregar, que esa es una parte, que en la fe les había agregado, era cómo podemos hacer, un buen tweet, en realidad es, aquí estamos hablando de un mensaje, no te la pierdas, muy pronto, estaremos anunciando más, sobre la semana de desarrollo territorial, en El Salvador, eso es el antes, digamos, nosotros lo publicamos así, pero, cómo lo podemos mejorar, ya le ponemos emojis, por ejemplo, no te pierdas la semana de T, ya, esa es la etiqueta, entonces ponemos el numeral, semana de T, y la etiqueta, después ponemos emojis, y muy pronto, anunciaremos, anunciaremos, o, muy pronto estaremos anunciando, más sobre la semana de desarrollo territorial, algún ejemplo, en, no necesariamente tenemos que ponerle, El Salvador, sino que ya está implícito, en la bandera, que la bandera, El Salvador, entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque al final, a veces podemos tener resistencia, en, en que si esto es necesario, o no, o en un emoji, es informal, o es formal, son, todo lo que la red social, te permita hacer, de carácter, de carácter de limitación, no va a ser informal, no va a ser informal, algo informal, puede ser algo muy mal escrito, por ejemplo, o algo informal, Moisés, estamos perdiendo tu conexión, tal vez si quitas el video, esto es, algo que, la misma herramienta, te permite, por su naturaleza, Moisés, estamos teniendo problemas, con tu conexión, quizás si quitas el video, para que vaya más fluido, por favor, disculpa, ahorita lo veo, permíteme, ¿ahora me escuchan bien? Sí, sí, perfecto, sí, gracias, gracias, disculpe, ok, entonces, ¿qué debe llevar mi tweet? es los emojis, evitar usar todos los espacios de carácter de Twitter, ya hablamos, que Twitter, por su naturaleza, nos permite usar 240 caracteres, es decir, 240 letras, números, símbolos, pero siempre, no hay que abusar, de que como nos permite usar todo esto, vamos a usarlo todo, mentira, entre menos usemos en la red de Twitter, mejor, entre más aterrizado sea nuestro mensaje, mejor, ¿por qué? porque la red de Twitter, se le llama, es un efecto de primer impacto, el primer impacto o la primera visualización, si a la primera visualización la persona no se sienta atraída en leerte, no simplemente te va a dejar pasar y ya no eres relevante para esta persona, pero va a ser relevante cuando la persona visualice que es poco texto, con emojis, con hashtag, esto sí me llama la atención, ¿por qué? porque a veces hay emojis que son rojos, un rojo muy fuerte, o un amarillo muy fuerte, eso visualmente le va a llamar la atención a las personas, en cambio, si solo ven letras y ven muchas, difícilmente también no va a generar este efecto, el primer impacto, la primera visualización de la persona, siempre es muy recomendable que siempre te acompañe con imágenes, y también etiquetar a medios de comunicación, o influenciadores, por ejemplo, ustedes están trabajando en Tamanique, están trabajando en Tamanique, y ustedes saben que ahí hay un medio local, hay un medio de comunicación de Tamanique, pero también al mismo tiempo hay un líder de Tamanique, entonces fácilmente ahí lo pueden etiquetar, lo pueden etiquetar, porque él es un influenciador en la zona donde ustedes quieren impactar, entonces que una persona de la zona donde ustedes quieren llegar, lo comparta, le dé retweets, Moisés, hemos perdido tu audio, y verdad, no sé si está por ahí, ya estoy acá, hasta donde me quedé, perdón, donde me escucharon, hola, hola, el medio de comunicación en Tamanique, hasta ahí logré escuchar, perfecto, perfecto, estoy teniendo problemas de la red, bueno, entonces, cuando tenemos un influenciador, en este caso es Tamanique, y tenemos un medio local en Tamanique, lo que aquí podemos hacer es etiquetar a estas personas que van a generar un impacto en la zona donde nosotros queremos llegar, pero para eso tenemos que hacer un mapeo, preguntar quién es el líder de ese lugar, quién tiene más influencia en ese lugar, mire, usted tiene Twitter, hay un medio de comunicación local, hay alguien que se conoce todo el mundo en Tamanique, entonces, y eso existe, fácilmente lo pueden etiquetar, y que alguien de la zona les aperture a través de redes y los comparta, va a generar más confianza para la gente donde ustedes quieren llegar, entonces, y también identificar las cuentas madres, que es muy similar a los influenciadores, una cuenta madre puede ser la municipalidad de Tamanique, la municipalidad, perdón, la municipalidad de grandes, normalmente son las grandes las que más lo hacen, por ejemplo, las municipalidades de El Salvador, La Libertad, son Santa Ana, Santa Ana, que son las municipalidades que tienen mayor amplitud, y que siempre los municipios más pequeños están pendientes de lo que dice la cabecera, entonces, si ustedes llegan a hacerlo, y simplemente, y simplemente se observa de que ellos lo están compartiendo, ustedes lo pueden catalogar fácilmente como un éxito, aquí están los tamaños, estos son los tamaños de diseño gráfico, que cualquier, digamos, si tienen un diseñador, ustedes lo pueden decir, necesito que me haga una pieza gráfica, con el formato cuadrado, que siempre nos da, pero también en el formato rectangular, que es estos tamaños, si no tienen un diseñador gráfico, y ustedes mismos son sus diseñadores gráficos, lo único que tienen que ver visualmente, y lo hacen, digamos, en Canva, o lo hacen en, en algunos programas, de esta naturaleza, no se preocupen, simplemente busquen una plantilla, adapten lo que ustedes están haciendo, busquen una plantilla, pero como puedo saber cuál es el tamaño, cuál no, fácilmente, vean, busquen el más rectangular, busquen el más rectangular, y cuando ustedes visualmente, tienen este formato, como el que están viendo en pantalla, fácilmente ustedes, pueden decir, sí, efectivamente, eso es lo que me va a permitir Twitter, aprovechar el espacio, y de ahí lo que les digo es, también, a veces hay problemas de formato, no se preocupen ahí, hay que ir probando, hay que ir probando, pero siempre, no, 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 no tengan el miedo de, de, no voy a probar esto, no voy a hacer esto, tienen que ir probando, para poder, eh, ir haciendo sus publicaciones, y aprovechar toda la información disponible, o todo el espacio disponible, en este caso. Eh, aquí les ponemos algunos ejemplos creativos, por ejemplo, eh, esta, la primera, la primera visualización, la primera imagen, es una publicación, de dos piezas gráficas, que se unen entre sí, son dos imágenes, que se unen entre sí, y genera, este efecto, que tiene una, la raya en medio, es la división, de una imagen con otra, pero en el fondo, la primera visualización, nos dice, que es solo una imagen. también, en el mismo formato, tenemos más abajo, que es, cuatro imágenes, que se intercalan, entre sí. Fácilmente, ¿qué le tienen que decir a su diseñador? Aquí, además, un tema de diseñador, ¿qué le tienen que decir a su diseñador? Es, necesito esta imagen, partida en cuatro, eso es lo que tienen que decirle, necesito esta imagen, en cuatro cuadrantes, ya, y él les va a entender, si no dicen, vaya, por ejemplo, cuántos cuadrantes quiere, de la primera imagen que vemos, el primer ejemplo del bosque, allá tengo esa imagen, por favor, córtemela, ya, háganla dos, y nada más, usted solo la va a ordenar, en el, al momento de publicar, lo mismo va a pasar, en este caso, digamos que es una foto, córteme la foto, ok, en el segundo ejemplo, ya es una imagen diseñada, entonces, lo que van a decir es, hágame una imagen, y después divídela en cuatro, nada más, entonces, si su diseñador, fácilmente lo va a entender, porque va a ser la imagen, y luego lo va a cortar, en cuatro, y nada más, entonces, al momento de publicar, eso va a ser la visualización, son cuatro imágenes, y no saturamos, a la persona de información, esto es algo, que no habíamos agregado, que también es nuevo, no lo habíamos agregado, para esta capacitación, es el modelo de parrilla, de contenido, ideal, lo que yo he hecho, es tomar una publicación, de la red de té, y si se fija, la red, ha publicado, tiene otro formato, y, tienen el modelo de parrilla de contenidos, ¿cómo podemos nosotros organizarnos, y planificar bien, mejor lo que estamos haciendo? Porque a veces, podemos caer en el error, donde, mira, hay que diseñar esto, mándame esto, y a penas lo publico, pero que le pongo, y que digo, y ocupo, no sé qué, para hacer eso, simplemente, hoy es el día de, qué sé yo, del derecho, del derecho al saber, y que publico, y no sé qué hacer, entonces, para eso, este es el modelo, de parrilla de contenido básico, que nos pueden ayudar un montón, nos pueden salvar la vida, es, ¿cuántas piezas gráficas son? Por ejemplo, uno, el copy-in, siempre es lo que, por eso les puse el ejemplo, del hermano, el copy-in es, día del economista, entonces la red, publicó en la imagen, día del economista, eso es lo que va, adentro de la imagen, esa es la instrucción, que le van a dar ustedes, al diseñador, es lo que va, adentro de la imagen, y luego hay un copy-out, entonces la red de te vino, y puso un copy-out, que es, felicidades a los amigos, y amigas economistas, hoy se celebra el día economista, en El Salvador, entonces, ese es el copy-out, el tipo, aquí le ponemos pieza, si no es pieza, es un video, si no es un video, es un guía, pero nosotros tenemos, que saber, qué tipo de contenido es, y esto le ayuda, al diseñador gráfico, entonces, y la hora, que nosotros lo queremos sacar, entonces ponemos, hora, 7.51, y aquí, y le podemos agregar fecha, entonces, porque al momento, que usted venga, digamos, usted un viernes, dice, se sienta, y dice, voy a hacer la planificación, de la semana entrante, es el día del economista, vamos a tener una conferencia, no sé qué, entonces fácilmente, con este modelo de parrilla, ustedes se organizan, y dicen, bueno, vamos a sacar la 1, es una pieza gráfica, el día tal, vamos a decir, que es el día del economista, y vamos a publicar, con este copy out, que es el que va afuera, de la imagen, y es una pieza, y va a salir a tal hora, entonces, al final ustedes, porque hay algunas organizaciones, que la persona de comunicaciones, tiene más funciones, que no necesariamente, siempre son comunicaciones, entonces, para no saturar, o no saturarme a mí, planifico, y controlo, todo lo que estoy haciendo, con una semana de anticipación, y así puedo manejar, lo que yo estoy publicando, porque a veces, podemos andar, con muchas cosas en la cabeza, o podemos estar en una reunión, y la parrilla, lo que te permite, es solo copias, y pegas, lo que ya está aprobado, y publicas, eso es todo, entonces, ahí, yo he observado, en muchas, en muchos lugares, que este modelo funciona, y da confianza, porque hay un control, de lo que se está haciendo, hay algunos imperdonables, algunos imperdonables, son los errores de ortografía, la información no comprensible, de lo que estábamos hablando, la información no comprensible, de la primera lectura, de lo que también, estuvimos diciendo, de si esto, no es visualmente, adoptado a mí, al primer momento, no va a funcionar, textos largos, y crudos, y no respuesta, a la reacción de comentarios, y mensajes, si ustedes manejan, las redes sociales, de su organización, o ustedes son un personaje, que puede impactar, fácilmente, ustedes lo que tienen que hacer, es siempre atender a la gente, a los comentarios, atender siempre a las personas, porque si no, es como, me miró en la calle, lo saludé, y me vio feo, es lo mismo, en redes sociales, le comenté, que es su cumpleaños, felicidades, que bien, espero que la pasé, súper bien, y no recibimos, ni un like de la persona, ni una reacción, ni siquiera un gracias, entonces, eso queda en la mente, de la gente, ah, esta ni me contestó, pasa un año, vuelve a cumplir, hace un cumpleaños, de nuevo, y jamás le contestamos, porque nos recordamos, que nunca nos contestó, entonces, lo mismo, lo mismo acá, entonces, no contestar, a los comentarios, a los mensajes, cuando nos etiquetan, llega a ser un imperdonable, porque afectamos, toda la gente, que nos visualiza, como un, como un referente, al tema, entonces, si nosotros somos referentes, al tema, quiero o no, debemos de contestar, porque, para esta persona, nosotros somos su referente, y confía en nosotros, la base de confianza, digital, se construye, en que hay una respuesta mutua, entonces, a veces, solo hay que tener cuidado, en cómo vamos a responder, a veces solo es con un like, y simplemente, eso ya se responde, no es necesario, siempre contestar, todo, eso es un poco, sobre las cuentas madres, son todas aquellas, que tienen más seguidores, y tienen tres funciones, esto se, esto más bien, esto más bien funciona, cuando tenemos eventos grandes, tenemos acciones grandes, buscar el, buscar el hashtag, comentar, y dar red tweet, red tweet, es compartir, lo que otro colega, está compartiendo, está publicando, es normalmente, por ejemplo, la semana de té, sabemos que hay, algunos socios, que tienen muchos seguidores, en Twitter, entonces, aprovechar, de que, tenemos muchos seguidores, unir a los que tienen pocos, y apoyar a los que tienen más, porque eso va a generar, mayor impacto, cualquiera puede decir, sí, pero yo le estoy dando seguidores, al que tiene más seguidores, no, porque esta persona, que tiene más seguidores, lo está impulsando usted, como pequeño, como una cuenta, que tiene pocos seguidores, entonces, siempre y cuando, se respeten, el mensaje, y la causa, que están haciendo, ahora, hay un modelo, de probación, de publicación, que ha funcionado, tengo mil, mil pruebas de esto, porque a veces, para publicar algo, tiene que pasar, hasta por la junta directiva, por el presidente, tiene que, hasta el vigilante, metemos a toda la gente, pero, este modelo, es un modelo, de tres elementos, muy importantes, para poder publicar, porque a veces, una institución, puede ser muy seria, y eso, está totalmente válido, pero, ¿cómo podemos digerir las cosas? Por ejemplo, la persona, que toma la decisión, debe estar en este elemento, puede ser un grupo, imagínense un grupo de WhatsApp, viene la responsable, de comunicaciones, y pone, esto va en publicación, ya, y vamos a hablar, sobre desarrollo, entonces, viene la persona, que toma la decisión, que debe de ser, un mando alto, y dice, ok, pero también, hay un técnico asesor, ese técnico, puede ser el director, de desarrollo, por ejemplo, y dice, sí, ok, porque está, porque está a favor, de lo que nosotros hacemos, y también, no hay un error técnico, no hay un error, de información, entonces, la responsable de comunicaciones, dice, ya tengo este visto bueno, ok, publico, nada más, entonces, eso, en varios lugares, hemos visto, que al principio, un proceso de aprobación, puede durar, tres horas, y se ha reducido, a cinco minutos, entonces, funciona, entonces, ahí la persona, la persona de comunicaciones, miren, mi propuesta, que una persona de comunicaciones, no necesariamente, tiene que saber, de todas las áreas, o de todos los temas, que trabaja una entidad, tiene que saber, de comunicaciones, y no es necesaria, y que se pueda, de todas las áreas, para eso, se crean, este tipo de modelos, de aprobación, entonces, que pueda, que la persona, que toma la decisión, es de un rango alto, y también, un asesor, que ayude, a verificar, que lo que se va a publicar, es bueno, y es correcto, a nivel informativo, entonces, este modelo, es fácilmente, un grupo de whatsapp, ustedes lo pueden hacer, de aprobación rápida, lo mandan, el que toma la decisión, que puede ser un mando, un mando alto, lo que decíamos, dice sí, el técnico asesor, dice sí, y viene el responsable de comunicaciones, y ya lo, lo publica, eso se puede reducir, que antes nos tardábamos tres horas, ahora nos tardamos cinco minutos, o menos, porque solo me tienen que contestar, nada más, no me tienen que contestar, mi, de buenos días, de no sé qué, como esta, no solo ok, es lo único, que nos respalda a nosotros, para decir, sí, se aprueba, efectos que, ejemplos que afectan la tendencia, ese es un tema, que siempre pasa, cuando nosotros, hacemos un, por ejemplo, la semana de T 2019, era, semana de T, 2019, un ejemplo, pero, y si solo es semana de T, venimos nosotros, y decimos, ah, el correcto es semana de T, nada más, semana de T, pero, hacemos un error, cuando incluimos, semana de T, y le creamos 2019, semana de T, SB, semana de T, punto, cuando nosotros hacemos eso, cortamos la tendencia, porque no estamos trabajando en equipo, para eso, debemos de, eh, preparar, y debemos de coordinar, con todos los elementos posibles, con todos los socios, con todos los integrantes, cuál va a ser el hashtag, y cómo va escrito, si nosotros nos equivocamos, con una letra, lo que va a hacer Twitter, es que te va a cortar la tendencia, te va a crear un, una tendencia distinta, y otra tendencia distinta, y nunca va a llegar a ser tendencia visible, en el país, entonces, pero si estas dos que se cortaron, por errores de, de, de escritura, se, se unieran, automáticamente, se crea una tendencia grande, en El Salvador, entonces son errores, que son muy pequeños, pero tienen una consecuencia grande, a nivel digital, en el tema de los tiempos, eh, como nosotros podemos ir ya hablando, sobre el tema de, de una tendencia, el tema de los tiempos es, dos horas antes de la activación, una activación en si vamos a tener un evento, si vamos a tener una conferencia de prensa, que diez socios estén hablando sobre esto, diez, por lo menos dos horas antes de la activación, una hora antes de la activación, son veinte cuentas, y la activación son toda la gente, que está, todos los socios, digamos, son cuarenta socios, que los cuarenta estén hablando, en el mismo momento, sobre la activación, sobre qué estamos haciendo juntos, y si una hora antes de la activación, sobre lo que vamos a hacer, son veinte, que ya están metiendo, ya están tuiteando, y ya están publicando, y ya están publicando, hasta lograr, entonces eso es, un efecto, es un efecto en escala, que Twitter va a observar, primero es pequeño, son solo diez, yo lo observo, pero no le haga caso, son veinte cuentas, ya, ya me está llamando la atención, y de repente son cuarenta, entonces viene Twitter, automáticamente te sube, te sube a hacer tendencia en el país, y eso se registra. entonces acá, ¿cómo comenzar a posicionar, mi nuevo hashtag? Acá ya entramos en materia, para eso vamos a necesitar, la herramienta de Twitter, que es la que les hizo llegar, Enrique, lo voy a dejar de compartir, un ratito, para que me diga, ahorita, si alguien tiene una pregunta, en todo lo que, ingreso a Twitter. De hecho en el chat, hay dos preguntas, Moisés, la primera es, ¿cuántas imágenes, permite publicar, en un tweet? Y la otra es, ¿cuántos hashtags, son adecuados, colocar en un tweet? Tal vez aquí, podría ser, alguna recomendación, en ambos casos. Ya, Twitter solamente, te va a dejar cuatro, por tweet, es decir, solo cuatro, vas a poder ingresar, en un tweet. Gracias, gracias, aquí solamente cuatro, por tweet, después puedes hacer, otro tweet, y meter otras cuatro, pero no te va a dejar, más de cuatro. En la otra pregunta, ¿cuántos hashtags? Uno, uno que sintetice, lo que estamos haciendo, o lo que queremos, o lo que queremos hacer, nada más debe ser uno, a modo que, y es lo que vamos a, a demostrar acá, en el caso práctico, es, a modo que nosotros, queramos subirnos, a otra tendencia más grande, y queremos aprovecharnos, de otra tendencia más grande, ahí, se aprueban dos. ya. en lo que Moisés está migrando, para ver la plataforma, que vamos a utilizar, les iba a pedir para que todas y todos, abran su cámara, y tomemos una foto de grupo, tal vez si dejas de compartir, un momento Moisés, y aprovechemos, y aprovechemos para tomar la foto de grupo, entonces, le vamos a pedir, a todas y todos, que por favor, abran su cámara, no sean tímidos, no sean tímidos, ni tímidas, abran sus cámaras, y vamos a, hacer una fotografía de grupo, siempre es bueno, aunque es un espacio interactivo, que estamos lejos, unos de otros, inclusive tenemos personas, que se están conectando, desde fuera del país, pero siempre es bueno, vernos, aunque sean las caras, a la distancia, bien, están listas entonces, bueno, lastimosamente ahí, nos dicen que algunos no tienen cámara, pero bueno, sonrían, vamos a tomar un par de fotografías, a la una, la primera, la dos, y a las tres, permítanme, vamos a tomar una segunda fotografía, de nuevo, sonrían, a la una, a las dos, y a las tres, un momentito, que vamos a tomar, una tercera fotografía, y vamos a la última, a la una, a las dos, y a las tres, muy bien, entonces, muchísimas gracias, por abrir sus cámaras, les pedimos, por favor, que, a Moisés, que nos pueda compartir, y seguimos con la capacitación. Ya, listo, igual, muchas gracias, ahí vi algunos, muchos rostros conocidos, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer aquí el caso, ya aquí estamos ya dentro de nuestro Twitter, lo único que yo sí les voy a pedir, a varias personas, todas las que puedan, desde su Twitter personal, pueden publicar, por ejemplo, pueden poner, hola, hola, y solo pongan, semana, semana, semana de té, nada más, y lo tuiteamos, ya, entonces, podemos poner, hola, semana de té, ya, solo lo publicamos, y, ya les voy a decir más adelante, porque, me gustaría que algunos publiquen, desde sus cuentas, el tema de la semana de té, ahora bien, ¿qué es TweetDeck? TweetDeck, es una herramienta de Twitter, propia de Twitter, acá no es, no es una herramienta externa, sino que Twitter la crea, para que nosotros la podamos usar, entonces aquí, ¿cómo funciona Twitter? ¿qué queremos para que este TweetDeck, para qué funciona? entonces, ahora, lo que podemos hacer en TweetDeck, son una infinidad de cosas, por ejemplo, ustedes, les van a ir, a donde está la, la pluma, que es una pluma, que dice, nuevo Tweet, en, si está en el computador, lo van a ver, en, para dispositivos móviles, no está, solo está para, para una, para la web, las computadoras, o laptop, lo van a ver, en la esquina superior, izquierda, entonces, ustedes van a agregar, nuevo Tweet, y acá, la ventaja de esta herramienta, es que ya te permite, programar los Tweet, pero, ¿qué sucedió, últimamente, porque, porque ha cambiado un poco Twitter, porque ahora, si nos vamos al, al Twitter original, nos metemos al Twitter original, Twitter, ya habilitó, el nuevo icono, de public, de programación, entonces, acá, Twitter, también, ya nos deja, programar directamente, desde su web, ya no, ya dicen, bueno, ya no, como mucha gente no conoce, la herramienta de TweetDeck, lo que hizo Twitter, fue agregar, agregar, acá, el icono, para poder, ya no solamente hacer encuestas, o agregar emojis, sino que para programar, entonces, digamos, ustedes mañana, hoy se van a dormir, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, por tema de informe, pero mañana a las 6, usted necesita publicar algo, entonces, fácilmente, publicamos, lo que, lo que queremos hacer, ya, le agregamos siempre el hashtag, en este caso, semana de T, siempre les pido, de que los que quieran, los que puedan, en realidad, publiquen semana de T, con ese hashtag, así como lo estamos escribiendo, y lo podemos, fácilmente, programar, o sea, acá, septiembre, nos vamos, aquí obviamente, nos va a dar error, porque dice 5, fácilmente, buscamos la, la fecha, 30 de septiembre, como la hora, ya nos dice que ya no se puede, porque ya es, esa hora, entonces, fácilmente, podemos agregar, las, las 12, y, y 15, ya, entonces, solo lo programamos, y le damos confirmar, entonces, acá, cuando ya le damos confirmar, podemos programación, y ya, aquí ya lo que hace Twitter, es tu tweet se enviará, el miércoles 30 de septiembre, el 2020, a las, y ya pone la hora, entonces, eso nos va a ayudar un montón, para, al momento de programar, lo que nosotros queremos hacer, durante la semana, antes, se hacía a través de Twitter, pero ahora, para qué uso Twitter, entonces, venimos nosotros, aquí hay un, añadir columna, en la parte, media, eh, inferior, hay, añadir columna, nos vamos a añadir columna, y aquí nos aparece, qué tipo de columna queremos agregar, entonces, acá, el casa, usuario, notificaciones, buscar, tendencias, tendencias, menciones, entonces, acá lo que tenemos que hacer, es darle en buscar, y nos pregunta, qué queremos buscar, quiero saber, todo lo que hablan, sobre la semana, de T, entonces, ponemos, semana, de T, con el hashtag, le damos enter, y automáticamente, nos, nos, está filtrando, acá, nos crea una columna, y nos dice, todos ellos hablan, de la semana de T, gracias a todos, los que se han sumado, a Denise, a Moisés, a Fernanda, a Manuel, que aquí me dicen, aquí dice que fue hace una hora, pero, es porque, mi computadora todavía sigue, en la hora del Ecuador, pero, veo a, a Natalia, veo a Laura, a Enrique, que todos dijeron, hola, semana de T, entonces, esto sí funciona, porque lo que hace, lo que hace T, es que aglomera, toda una causa, pero, pero ustedes, como organizaciones, qué más, qué más le es, para qué más lo pueden explotar, es para todo lo que su imaginación alcance, entonces, acá, volvemos a agregar, otro, podemos buscar, y ponemos, fondos, fondos, para, organizaciones, fondos, fondos, o podemos poner, normalmente lo ponen ONG, fondos para ONG, le damos, enter, y lo que está haciendo Twitter, es que, acá, nos está diciendo, cuáles son la gente, que está hablando de fondos de ONG, a primera vista, hay un webinar informativo, de cómo recaudar fondos, para mi ONG, que lo publicó, una cuenta, que impacta en Latinoamérica, y es el 6 de octubre, entonces, es el próximo 6 de octubre, es un webinar, y, están hablando, sobre los fondos, entonces, acá, fácilmente, nosotros podemos buscar, incluso, si queremos, posicionarnos, si queremos buscar, qué entidades están, están ofertando fondos, para las organizaciones, de la sociedad civil, fácilmente, puede ser una herramienta, para detectar, quienes están, otorgando fondos, y así, como nosotros pusimos fondos, para ONG, aquí, otra persona dice, la jornada morena, ya le va a hablar de eliminar, 109, pideicomisos, y diversos fondos públicos, entonces, ahí, ¿por qué te parece? Porque en algún momento, dijo, fondos, para ONG, entonces, eso, eso les puede ayudar, mucho, a ustedes, también nosotros, si queremos saber, en organizaciones, que son más grandes, organizaciones, que son mucho más grandes, queremos añadir, queremos ver usuarios, en este caso, podemos ir a usuarios, y lo mismo funciona, en menciones, nos vamos a menciones, y queremos saber, qué están hablando, qué están hablando, de tal usuario, por ejemplo, ustedes tienen un socio, o tienen una fundación, o tienen una organización, y queremos saber, qué hablan de ellos, o un ex, mentira, pero, pero quieren saber, qué hablan de ellos, entonces, fácilmente, un ejemplo, vamos a poner, fund, o podemos poner, la red de T, la red de T, entonces, acá, aquí nos aparece, ya, aquí tenemos que poner, el usuario, en esta parte de acá, de quién queremos escuchar, a quién queremos ver, de qué están hablando, sobre él, y seleccionamos, la red de T, después le damos, en añadir columna, y, ya lo añadimos, entonces, acá, fácilmente, podemos monitorear, quienes están hablando, de la red de T, vemos que, el Instagram publicó, que la funde publicó, entonces, funde ha etiquetado, mucho a la red de T, y vemos absolutamente, toda la gente, que ha estado hablando, de la red de T, Enrique, entonces, acá, vemos, a toda la gente, que comparte, incluso, aquí está, nuestra última capacitación, del 26 de junio, si no me equivoco, entonces, eso, fácilmente, lo podemos agregar, para todos los usuarios, para medios, para la gente, que está en comunicaciones, le puede ayudar muchísimo, para meter a todos los medios, de comunicaciones, con los que siempre, están trabajando, y saber, de qué están hablando, los medios de comunicaciones, en ese preciso momento, entonces, aquí, lo único que va a hacer, es que esto, se va a ir actualizando, no sé si alguien, puede agregar un tweet, en estos momentos, hablando sobre la semana de T, con hashtag, semana de T, si alguien lo publica ahorita, automáticamente, hay un tiempo, de 40 segundos, un minuto, que en esta columna, de semana de T, aparece, es como una señal, una alarma, que nos dice, alguien más habló, sobre el tema, entonces, esto es una herramienta, que los invito a explorar, para que, se puedan, en añadir columnas, y ustedes acá, van viendo, todos los, por ejemplo, cuáles son los que ustedes, los likes, que les dan, las listas, aquí una lista, una lista, es muy importante, porque, hay un error, incluso, en mucha gente, que es un error, muy común, nos vamos, por ejemplo, embajada, embajada, de los Estados Unidos, en El Salvador, ya, creo que, ahorita, no es, no se puede, desde el lado, ah sí, sí se puede, ver listas, entonces acá, la embajada, de los Estados Unidos, de El Salvador, lo que ha hecho, es crear listas, y aquí, ellos han, ajuntado, todas las listas, de toda la gente, que ellos están interesados, en escuchar, nos vamos a organizaciones, ya, como entramos ahí, entramos a la embajada, de Estados Unidos, tres puntos, ver listas, nos vamos a organizaciones, y aquí, vemos, los 42 miembros, que la embajada, de los Estados Unidos, está escuchando, de organizaciones, de El Salvador, o similares, entonces, vemos al PNUD, vemos a PUSAL, vemos PUSAD, vemos todas las organizaciones, que la embajada, está monitoreando, y está escuchando, porque ellos lo detectan, que trabajan, en conjunto, fe y alegría, en Juve, aparece la FUND, y aquí, vemos el Salvador, y aquí, están todas las organizaciones, que la embajada, siempre está pendiente, de lo que publican, entonces, ese es un tema, FUNDE, más, y aquí, podemos observar, todas, yo, lo que les aconsejo, si ustedes, no quieren, no quieren publicar, no quieren saber, de quién, si alguien, me está monitoreando, que es normal, fácilmente, le damos en, añadir columna, agregamos una lista, creamos una lista, y acá, nada más, le damos en privado, privado, solo visible, para el propietario, y nadie más, va a ver, a quienes ustedes, están observando, o nadie más, va a ver, a quienes ustedes, están escuchando, para este momento, alguien tiene alguna pregunta, sí, Moisés, hay dos preguntas, bueno, hay una pregunta, en el chat, y la otra, más bien, es una aclaración, quizás me gustaría, empezar por la aclaración, porque alguien, alguien te consulta, qué es lo que pasa, con este, de cambio de horas, que aparece en la pantalla, porque acababa de publicar, el tweet, y aparecía, como con más tiempo, entonces, pregunta si, si esto siempre va a ocurrir, no, 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 lo que pasa, es que mi computadora, está en horario Ecuador, entonces, ese es el cambio de hora, que ustedes observan acá, normalmente, eso no va a aparecer, en sus plataformas, es por esto, que, que, que aparece acá, incluso, las, cuando les mencioné, que pusieran, el tema de la semana de té, si se fijan, ya está, ya está creciendo en automático, en esta columna, de la semana de té, ya, entonces, eso que dicen, que vemos ustedes, hace una hora, es porque en Ecuador, tenemos una hora de diferencia, entonces, mi computadora, todavía está en, en ese horario, nada más es eso. Otra duda, ahora si va con las preguntas, es, alguien pregunta, si la cuenta, su cuenta de Twitter, es privada, con candado, si aparecen los resultados, de la etiqueta, y voy a aprovechar, para hacer, la otra pregunta, que es sobre, si, podría ser útil, para conocer, ofertas laborales. Claro, claro, primero, bueno, la primera pregunta, no va a aparecer la etiqueta, si tu cuenta es privada, no, difícilmente va a aparecer, a modo que, algún usuario, de tus seguidores, que ya permitiste, para que te sigan, lo comparta, con la etiqueta, ahí si lo vamos a poder ver, pero si, tú, tú eres una cuenta privada, y lo publicas, nosotros no lo vamos a poder observar, a modo que alguien, lo comparta, entonces, ahí si lo vamos a observar, ahí si lo vamos a detectar, ofertas laborales, claro que podemos, podemos fácilmente, ocupar esta herramienta, aquí, nosotros nos vamos a, a añadir columnas, de nuevo, el mismo proceso, buscar, oferta de empleo, podemos poner, El Salvador, un ejemplo, y acá, están todas las personas, que están hablando, de la oferta de empleo, en El Salvador, obviamente, esto va a detectar, todo, entonces, hay que ser bien cuidadosos, con lo que nosotros, vamos a buscar, o, a veces, se pone como, EOSB, entonces, acá, aquí si está, en bolsa de empleo, El Salvador, está publicando, que necesitan operarios, para máquinas, tejidos, circulares, puntos con experiencia, y ponen el correo, donde está ubicado, y que se publicó, hace cuatro horas, entonces, también, la bolsa de empleo, publicó, atención al cliente, en línea, y ponen los rancos, 25 a 35 años, entonces, ahí, lo que hace, es que, todas esas solicitudes, de empleo, ESB, lo aclomeró, y, vemos todo lo que, toda la gente que podemos, incluso, podemos ser primero, en llegar, en una oferta de empleo, ¿hay otra pregunta, Vilma? Solamente, esas preguntas, al momento. Yo tengo una pregunta, pero no sé, si la puedo hacer, por este medio. Sí, adelante. Sí, con gusto. Bueno, buenos días, Moisés, ¿cómo estás? Quería hacer una consulta, en el caso, de una lista, por ejemplo, si yo quisiera, monitorear, por ejemplo, los noticieros, de la hora del mediodía, por ponerte un ejemplo, y quiero tener una lista, donde esté, cuatro visión, el noticiero, o el de Canal 12, ¿puede haber una lista, donde yo puedo aglomerar, o sea, particularmente, los cuatro noticieros, que yo quiero saber, por ejemplo? Sí, efectivamente. Sí, el mismo caso, regresemos, a lo que hace la embajada, normalmente, las embajadas, ocupan ese sistema, vamos siempre a sus listas, y vemos a la embajada, que tiene, medios de comunicación, ellos también, necesitan saber, qué está pasando, en El Salvador, entonces, ellos, lo que, lo que tú estás preguntando, ellos, ya aquí tienen, entonces, ellos tienen, 45 medios de comunicación, de los cuales, para ellos, son confiables, entonces, ahí veo, Megavisión, algunos entrevistadores, la prensa gráfica, Teledor, Radio El Salvador, todo esto, entonces, ellos monitorean, todos los medios de comunicación, y aquí los podemos ver, entonces, si tú quieres observar, entonces, tú, a tu decisión, tú dices, ahí, tú dices fácilmente, quiero saber, qué pasan con cuatro medios, y que los cuatro medios, quiero saber, lo que dicen, al mediodía, entonces, fácilmente, tú creas la lista, lo haces privado, si gustas, y, visualizas, que están hablando, estos cuatro medios, al momento, entonces, ahí no, no hay ningún inconveniente, y eso es fácil, fácil de usar, porque lo puedes, eso sí, ya lo puedes agregar, desde tu dispositivo móvil, ya no es necesariamente, la web, ¿alguien más, haciendo la pregunta? Si alguien más, tiene otra pregunta, pueden abrir su micrófono, este es el momento, o todo quedó, completamente claro, este es el momento, para no quedarnos, con la duda, si alguien más, tiene consultas, para Moisés, pues parece, que todo está muy claro, Moisés, perfecto, ahora, no sé si tienes, no sé si tienes, alguna recomendación, adicional, porque los que estamos, acá escuchándote, obviamente, nos interesa, impulsar campañas, ya sea de nuestras instituciones, o temas personales, que queremos mover, a través de la red, si tienes algún comentario, algún tip adicional, que debemos de tomar en cuenta, pues es bienvenido, Moisés, antes que pases, creo que Natalia, tenía una pregunta, Sí, gracias Vilma, solo una consulta, en el caso que, queremos hacer una campaña, y por ejemplo, motivar, a que ya va a dar inicio, la semana de desarrollo territorial, esto, cómo funciona, o sea, nos comunicamos antes, en WhatsApp, y decimos, a tal hora vamos, o, es como una cadena, alguien pone un mensajito, y luego, el otro debe darle, o sea, cuál es la forma ideal, para comunicar, y decir, este es el momento, empecemos una campaña, no sé, qué es más, qué da más impulso, digamos, esa es la consulta. Ya, mira, aquí lo que te va a dar más impulso, es que exista una persona, que haga el rol de comunicaciones, al decir, más bien no de comunicaciones, sino que de indicaciones, por ejemplo, que diga, vaya, vamos a hacer en este momento, esto, este mensaje, vamos a decir esta información, debe de ser una persona, que brinde todos los insumos, para todas las personas, por ejemplo, aquí tienen 10 piezas gráficas, ocupen las 10, cualquiera, ocupen dos, pero tienen que ser esas 10, con este hashtag, con este mensaje, pero, es esta persona, que brinda, o provee la información, para todos, entonces, que tiene que ser, súper aterrizado, y súper claro, entonces, porque así, bajo esa línea, cualquier organización socia, digamos, de la semana de té, yo publiqué, porque a mí me dijeron, que podía ocupar esta imagen, con estos mensajes, y con este hashtag, entonces, sigue un orden, sigue un orden de organización interna, entonces, eso es, para el tema, siempre debe ser, una persona, que se dedique, más bien, a la estrategia digital, o que se dedique, a los contenidos digitales, entonces, que esté también, viendo las cámaras, mira, aquí les mando 50 fotos, de que hemos tomado, a la semana, publiquenlas, ocupen cualquiera, porque sí, porque así, los medios de comunicaciones, los van a retomar, entonces, y esto es lo que queremos, que los medios de comunicaciones, retomen, entonces, acá, hay otra herramienta, que yo les estoy compartiendo, en estos momentos, que es una herramienta, de formato, más bien, de formato, esta herramienta, lo que te permite, es, cambiar el texto, o el diseño, de nuestras letras, en Twitter, porque Twitter, de por sí, no te deja, solo tenemos, digamos, estas letras, que es la letra, usual en Twitter, pero, solo, no puedo cambiar, de pestaña, pero, va, acá, nosotros podemos poner, hola, semana, DT, yo lo ocupo bastante, para algunas publicaciones, y aquí, la, la herramienta, que es una, es un online, nos permite, ver, en qué formato lo queremos, entonces, perdonen, en la campaña estadounidense, y acá, es, es una página, en línea, ya, entonces, acá es, negrita, queremos publicar, en negrita, en Twitter, Twitter, de por sí, ahorita, todavía no lo permite, pero, esta herramienta, altera, los caracteres, y ya lo podemos hacer, entonces, acá, publicamos en negrita, tuiteamos, y aparece ya, en negrita, eso es más bien, por un tema de, de, de estética, de cómo queremos, si nosotros queremos, resaltar, algo de los mensajes, que nosotros estamos publicando, el enlace, es más, si lo voy a mandar, de un solo al, al chat, esta para mí, es la herramienta, más confiable, que, que, que no tiene tanto, porque hay, hay varias, entonces, yo se lo voy a compartir, en la herramienta, más confiable, a mi criterio, y también les voy a dar, otra herramienta, ya para ir finalizando, les voy a, les voy a mandar, una herramienta más, que es esta, esto, es una herramienta, de paga, pero, tenemos la facilidad, de que la herramienta, nos dé un, un preview, o, de, algunos datos, que nos pueden servir, de corto plazo, entonces, eso es para, captar datos, de corto plazo, durante un periodo, normalmente, de 24 horas, para saber, si está funcionando, o no, entonces, eso les va a ayudar a ustedes, para poder, identificar, a cuánta gente, se han llegado, solo, lo único, que les va a pedir la herramienta, que haga, que, que se una, con su, con su Twitter, y le damos a autorizar, puede, aquí yo les recomiendo, por tema de confianza, puede ser un Twitter, que no sea el de la institución, y no, ahí no va a importar mucho, entonces, le damos a autorizar, la herramienta, ustedes van a entrar al enlace, se lo voy a mandar por, por el, por el chat, y aquí está la herramienta, ella es pública, eso es online, y acá dice, tu mención, que quieres saber, aquí la herramienta, te va a tirar, comprarnos el servicio, no necesariamente, lo tenemos que comprar, pero si podemos buscar, gratuitamente, por ejemplo, vamos a poner, semana, de té, y la herramienta, algún soporte gratuito, nos puede otorgar, entonces, acá, la herramienta, nos está diciendo, que tenemos, 28 tweets totales, quiere decir, ya contabilizó los suyos, el potencial de impacto, es decir, el potencial, que lo podemos llegar, con estos 28 tweets, son 21,467 personas, aquí más bien, es de jugar, y leer los datos, y saberlo leer, nada más, entonces acá, aquí nos dice, cómo se está comportando, en estos precisos momentos, la herramienta, el tema, de la semana de té, entonces aquí, lo vemos por hora, en el ritmo, de que hemos hecho, la capacitación, así ha sido el ritmo, de las publicaciones, vemos que ha subido, ha bajado, entonces acá, vemos que, se divide por tweets, originales, réplicas, likes, tweets, entonces, esto lo vemos acá, la herramienta nos permite, ayudar, nos ayuda, como para saber, cómo vamos, más o menos, y es gratuito, eso es gratuito, ojo, no vamos a saber, lo que pasó hace una semana, vamos a saber, lo que pasó, en un rango de 24 horas, entonces, lo único que tenemos que hacer, es en el buscador, agregar la persona, o agregar el hashtag, que queremos buscar, entonces aquí, podemos decir, cuál es el mejor contribuyente, que está hablando, sobre la semana de fe, en estos precisos momentos, en un lapso de 24 horas, vemos a Kimberly, a Natalia, a Dennis, a Enrique, a Prueba, quien es el troll, que hemos creado, para esta capacitación, cuáles son los que más, han reticado, y la herramienta, te clasifica, quiénes son, los que más han reticado, quiénes son, tuit originales, aquí sale lo mismo, porque ha sido, un tema de, 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 de programación, y quiénes son, los que generan, más impacto, sobre la semana de fe, aquí cambia la fórmula, porque vemos a Enrique, que lo que ha publicado, Enrique, ha llegado a 14.552 personas, vemos a Kimberly, que lo que ya publicó, a 2.857, a la Lau, 1.231, y así, entonces, eso es lo que hace, esta herramienta, que nos permite, dar una ojeada, para saber, más o menos, y hacernos sentir seguro, de cómo estamos funcionando, a nivel digital, como les digo, la herramienta te paga, pero nos permite ver, este pequeño reporte, reporte, y si lo hacemos diario, mejor, porque yo, en caso de que muchas organizaciones, no tienen, recursos, para apagar, ese tema digital, pero si pueden meterse, diariamente, y ustedes van creando, su informe diario, que al final, van a tener una vista, una vista macro, entonces acá, sí, bueno, con lo, con que Natalia, rompió el hielo, y con tus últimas herramientas, bueno, una pregunta, era sobre eso, si conocías, si recomendabas, otras herramientas, que ya nos has comentado, estas dos, y alguien pregunta, si puedes dar, una breve explicación, sobre, sobre tweet analytic, y si hay alguna herramienta, para poder consultar, la hora correcta, o el mejor momento, para poder realizar un tweet, y tener mayor alcance, ahorita les acabo de compartir, esta última herramienta, que vimos, la hora del tweet, normalmente, vaya, ese es un tema, que cambió, últimamente, por la pandemia, la gente, cambió, su forma de vivir, gracias a la pandemia, es decir, las redes, cambió, cambiaron su forma de vivir, gracias a la pandemia, entonces, si la gente, los usuarios de internet, cambian, su forma de vivir, todo va, todas las redes, van a sentir el impacto, porque al final, somos todos, solo que conectados, entonces, antes de la pandemia, las mejores horas de publicar, eran, las seis de la mañana, las tres de la tarde, y las seis de la tarde, seis, seis de la tarde, siete de la noche, ahora, pos pandemia, ya estamos observando, que las mejores horas de publicación, pueden ser, a las nueve de la mañana, o a las diez de la mañana, a las tres, a las dos de la tarde, y a las cinco de la tarde, ¿por qué? porque la gente cambió, su forma de vivir, entonces, hasta que esto no se normalice, y las personas vuelvan a tener, su mismo ritmo de vida, que tenían antes, las horas de publicaciones, van a variar, ¿qué les aconsejo yo? Publiquen, según la calidad, de su contenido, si ustedes tienen, un contenido de calidad, ese contenido, por sí solo, va, a pegar, si el contenido, y también evitar, horas, horas muertas, como el mediodía, como las once, mediodía, las trece, son como, horas que, normalmente casi nadie, está muy pendiente, de sus redes, a ese momento, y estamos mandando correos, y todo, entonces no, pero una hora estricta, o una herramienta, que te diga, en qué hora publicar, ahí no hay, no existe, más bien, es el tema, de ir visualizando, cómo se está comportando, la gente, y en qué momento, llegarle, ¿cuál era la otra pregunta, Irma, perdón? Sí, ahí puedes dar, una breve explicación, sobre Tweet Analytic, ya, perfecto, Tweet Analytic, esta herramienta, es la que, la que mantiene, ya Twitter, te la, te la otorga, lo podemos ver, si usted puede mover eso, hay algunas cosas, de Tweet Analytic, que no, necesariamente, son muy buenas, porque acá, por ejemplo, si yo solo me pongo, en la estadística, del tweet, que como que, del bot, de nuestra capacitación, ha tenido, 11 impresiones, una impresión, es la cantidad de veces vistas, por el tweet, esa es la cantidad de veces vistas, entonces, acá, no te da un dato, un dato crudo, te da un dato, cambiante, y no te permite, en totalidad, ver, datos más profundos, entonces, para eso, nosotros nos vamos, a Analytics, ya, como llegamos acá, nos damos a más opciones, y Analytics, ya, entonces acá, solo se lo voy a, abierto, acá vamos en, activar análisis, si somos nuevos, y acá, vamos a estar viendo, mayores datos, sobre lo que estamos, compartiendo, por ejemplo, este tweet, llegó a dos impresiones, recuerden que las impresiones, son la cantidad de veces, vistas, ya, y la tasa de participación, aquí en este caso, semana de T, semana de T, ha tenido un 9.1, de tasa de participación, esos datos, para nosotros, pueden, o no, pueden ser muy relevantes, depende, porque, si, si nuestras cuentas, normalmente, se mantienen un poco vacías, los datos, siempre van a estar bajos, y Twitter, no es, aún, no sigue siendo tan capaz, de medir, el impacto real, de sus mismas publicaciones, por eso, se recomienda hacerlo, a través de herramientas externas, como la última, que les mostré, porque les va a dar un dato, más certero, de lo que estamos, del impacto general, que estamos ocasionando, porque aquí, lo que hace Twitter, es nada más, tomar una captura, o tomar una foto, de lo que está sucediendo, en ese preciso momento, pero ese dato, va a variar, con unos minutos, entonces, no te genera, un análisis, muy profundo, que puedes aprovechar, para tomar una decisión, por ejemplo, acá, te dice, la tasa de participación, que es la, la tasa de, de, que se han, se han tenido, a ver tu tweet, le han dado a un click, lo han, lo han visualizado, con mayor análisis, aumenta, pero, no es un dato, tan real, tan, tan sostenible, entonces, por eso, recomiendo siempre, una herramienta, más externa, con mayor capacidad, que si pueda leer, todo el espacio, de lo que tú estás hablando, como las que les mostré, que ellos si les van a dar, un dato más certero, entonces, acá, incluso, aparece, cero retweets, en comentarios por día, pero, las otras herramientas, sobre el hashtag, semana de té, ya nos daba, más porcentaje, entonces, es porque es capaz, de detectarlo, entonces, es como, si lo recomiendo, pero, si queremos tomar, una decisión, ocupemos siempre, otras herramientas, ¿alguien más? Hay dos preguntas más, y eso es sobre, que estaba, Kimberly, estaba revisando, que con la herramienta, de texto, para cambiar la fuente, me imagino, que es la herramienta, que nos enseñaste, donde podemos poner, otras fuentes, si se pone, el hashtag, con ese tipo de fuente, el hilo conductor, del hashtag, se corta, y pregunta, si estará, si esto es correcto, o no, y la otra, que está, es que, si con las leyes, de Estados Unidos, puede que, algunas publicaciones, sean censuradas, y que recomendaciones, se pueden tomar, para no ser censurado, vamos a ver, el hilo conductor, me generó dudas, lo del hilo conductor, es decir, hacerlo hilo, o no como, quizás si Kimberly, le está por ahí, para que nos pueda comentar, su pregunta, y se la puedan clarificar, si hola, buenos días, me escuchan, si, escuchamos Kimberly, bueno, resulta de que, cuando él nos mostró, lo de la página, para utilizar, para cambiar la fuente, yo hice el cambio, Jordad, y publiqué un tweet, la cosa es, de que, cuando yo le di, click al hashtag, con ese tipo de fuente, únicamente aparece, mi tweet, con ese tipo de fuente, no aparece, como todo, lo que hemos estado poniendo, si, 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 lo único que hace Twitter ahí, es que piensa, que es otro formato, si contribuye a la tendencia, pero no te va, no te va, todavía no te va a meter, en la, en la tendencia macro, lo único que está pensando Twitter, es, ah, es otro formato, lo ha escrito distinto, pero luego, lo va a acomodar, luego lo vas a ver, que se va a adaptar, pero si vas a, siempre vas a contribuir, a la tendencia, ahí no hay ningún problema, más bien es el tema de Twitter, aún no termina de analizar, si entra o no entra, entonces ahí no, no hay ningún problema. De acuerdo, muchas gracias. Gracias Kimberly, por su pregunta, y la otra pregunta, era eso, sobre las leyes de Estados Unidos, que pueden, que las publicaciones sean censuradas, y si tienes recomendaciones, para no ser censurado. Las recomendaciones, para no ser censurado, es, no dar hincapié, a que alguien pueda apelar, que nosotros estamos haciendo algo malo en Twitter, ya, es decir, nunca una mala palabra, nunca una expresión, que se puede entender, como misógina, o como vulneración, a, a cualquier minoría, nunca, una, nunca publiquen, algo, muchas veces, que sea lo mismo, por ejemplo, si yo hago, ahorita, en estos momentos, vamos a hacer algo, que si se bloquea, es en honor a la capacitación, yo solo vengo, y pongo semana de té, publico, semana de té, ve, ahí me dice, vamos a intentar, algo salió mal, vamos a intentarlo de nuevo, vamos, no me deja, semana de forma que venga, entonces, si yo vengo y le pongo, hola, ahí, me dejó, ¿por qué? porque, entonces hay cinco, cuatro, tres, y vamos a ver, entonces acá, estamos compartiendo cada rato, y Twitter, probablemente ya dijo, que esto es un comportamiento no humano, y lo que va a ser, lo que, lo que vemos, si nos metemos en semana de té, y nos vamos a más reciente, aparece lo que yo acabo de hacer, ¿qué va a hacer Twitter? en un rango de quizás una hora, me va a bajar la cuenta, me la va a quitar, o sea, me la va a bloquear, porque, no es, un comportamiento humano, entonces, para, si nosotros queremos, las nuevas regulaciones de Estados Unidos, incluso, que aplican para Twitter, es que si nosotros tenemos ese comportamiento, no humano, Twitter suspende la cuenta automáticamente, entonces, por eso es un error, que nosotros podamos cometer fácilmente, que decimos, ah, si lo publico mil veces, voy a tener un resultado, si yo hago esto, semana de té, y yo quiero ser tendencia a la fuerza, pero la fuerza, y pongo, y pongo un montón de semana de té, automáticamente, Twitter ya me va a comenzar a echar el ojo, y esta cuenta no es humana, y me va a bloquear, entonces, y eso es lo que hay que evitar, peor, si son cuentas de sus instituciones, entonces, solo, solo, permíteme, solo vamos a terminar el tema de la pauta, en Estados Unidos, si nosotros queremos, pautar, ya no podemos pautar tan fácilmente, del Salvador a Estados Unidos, del Salvador a Guatemala, del Salvador, tenemos que, Twitter nos pide una verificación, o nos pide, que nosotros, tengamos un porcentaje, de nuestro público meta, en Estados Unidos, en Guatemala, donde esperamos, por la nueva regulación, de campañas electorales, y el otro tema, es de que nosotros, podemos publicar algo, felizmente, felizmente, pero, ¿qué pasa? Si, si nosotros tenemos, un enemigo, digamos, si alguien que no le, que se incomoda, con lo que nosotros publicamos, fácilmente, nos puede denunciar, cien veces, mil veces, entonces, nuestra intención es buena, pero hay alguien, que nos está denunciando, muchas veces, entonces, lo que va a pensar Twitter, es, aquí hay algo raro, lo que voy a hacer, es, voy a detenerlos, mientras reviso, las denuncias, entonces, ahí estamos, 100% vulnerables, entonces, en el sentido, de que alguien nos detuvo, nuestras publicaciones, porque no le, no, porque le incomodaban, entonces, eso es algo, que actualmente, está pasando, perdón, alguien, alguien, dijo algo, bien, sí, hola, nuevamente, Javier, bueno, tenía, tenía una duda, hace un tiempo, yo vi un ejercicio, que tú hiciste en Twitter, donde, pudiste, analizar, cuántos son los seguidores, reales, que tiene, por ejemplo, algunas figuras públicas, y cuántas son bots, entonces, cómo hiciste eso, o no sé si eso no entra, dentro de la, de esta capacitación, se puede comentar, creo yo, son herramientas, todas son herramientas, digitales, que son, la mayoría son de paga, que tú, que te permiten hacer, esta mayor amplificación, cuál es el error, en saber, qué herramienta me sirve, qué herramienta no me sirve, es que a veces, las herramientas, pueden ser muy caras, hay herramientas, que son extremadamente caras, y no te dan un plus, entonces, ahí hay que saber, cómo usar, cuál comprar, sí, me acuerdo, de ese hilo, yo hice un hilo, sobre eso, y me llovió, pero, más bien, son herramientas, así como la que, les acabo de mandar, son esas herramientas, que las puedes ocupar, en línea, pero, obviamente, la mayoría te va a pedir, una paga, verdad, o una membresía, para poder hacer esto, yo lo que no recomiendo ahorita, es ocupar, comprar herramientas, por lo menos, en un periodo de dos meses más, porque viene, una nueva regulación, para las herramientas digitales, y no sabemos, no sabemos, si no van, si van a tener, la misma capacidad, por temas legales, así que, eso les puedo recomendar, no inviertan, ahorita, en herramientas. Bueno, una última pregunta, y es, sobre, cuántas cuentas, se pueden manejar, una sola persona, dice que lo consulta, ya que, la han propuesto, para que, apoyen crear cuentas, para un proyecto de conservación, y ha tenido algunos problemas, en abrirlas. Sí, ahí, ese es un tema, ya, más delicado, eh, ojo, nunca, ustedes tienen, su número telefónico, nunca, abran, más de una cuenta de Twitter, con su número telefónico, ¿por qué? Porque un día, se le van a suspender, y Twitter, se va a equivocar, entonces, viene Twitter, y va a decir, el número telefónico de Enrique, digamos que el número telefónico de Enrique, es 911, y viene él, y crea Enrique, con el número telefónico de 911, y viene él después, y crea otra cuenta, con el número 911, la red de TED, después crea otra cuenta, sobre la semana de TED, con el mismo número telefónico, en un momento, Twitter va a detectar esa anomalía, que se llama, categorizada como spam, para Twitter, y va a decir, aquí hay un número, donde hay varias cuentas enlazadas, ¿qué va a hacer Twitter? las va a suspender, todas las enlazadas, o algunas, entonces, uno dice, se asusta, voy a pedirle a Twitter, que por favor, me regreses la cuenta, y Twitter te va a decir, te hemos mandado un código, a tu número, ahí se equivoca Twitter, porque no sabe, no sabe a cuál mandarlo, porque hay tres cuentas, al mismo tiempo, en ese número, y lo perdes todo, entonces, eso es de mucho cuidado, y también, ¿por qué aperturas cuentas? Porque Twitter, ya es capaz de detectar, que desde una señal wifi, estás creando cuentas, entonces, Twitter dice, aquí hay un troll center, creándose, y quema, quema la señal, quema el wifi, quema el número, y no vuelves a abrirlo, lo abres, estás feliz navegando un día, y luego se te va a cerrar, entonces, el tema del wifi, los dispositivos móviles, ellos los van a saber fácilmente, entonces, Twitter lo va a detectar, no es una herramienta, que incluso está mejorando, su servicio en anti, porque Twitter tiene un enfoque actualmente, que es el anti troll center, entonces, cualquier anomalía, que piense que es eso, aunque, y esa es la nuestra realidad actual, cualquier anomalía, que piense que ese es eso, Twitter lo va a quemar, entonces, si te dice, yo quiero hacer varias cuentas, no sé qué, para un proyecto, Twitter va a decir, no, el troll center te va a bloquear, y no te va a dejar hacer nada, si sigues intentando, lo que va a hacer, Twitter te va a hacer, es que te va a bloquear el dispositivo, eso pasa con Uber, lo que va a hacer, es que Twitter te va a prohibir, a tu dispositivo, usar Twitter, te va a cerrar a cada rato, te lo va a bloquear a cada rato, entonces, y después va a haber un momento, donde Twitter te va a decir, su número ya posee muchas cuentas, y jamás te va a dejar pasar, aunque pongas correos electrónicos, Twitter ya sabe cuál es tu dispositivo móvil, entonces, eso es, cuidado, porque si son dispositivos móviles institucionales, se cae toda la institución, a nivel digital, si son dispositivos móviles personales, ya no vas a poder tener, tienes que comprar otro teléfono, otra computadora, y si es posible cambiar el wifi, entonces, es como, hay que tener ahí, mucho cuidado, porque, después irle a, a gritar a Twitter, mire, usted me bloqueó, puede tardar meses, que Twitter nos haga caso, otra pregunta, creo que con eso, como les decía, la anterior, era la pregunta, creo que con esto, estaríamos cerrando la capacitación, hubo ahí alguna consulta, sobre si les íbamos a mandar, las diapositivas, y como les pusimos en el correo, donde mandábamos el link, pues posteriormente a la capacitación, van a estar recibiendo, un enlace, con una evaluación, y las personas que obtengan el 70%, pues también van a estar recibiendo, un diploma de participación, en todo caso, esas serían, como todas las preguntas, y por supuesto, también les vamos a estar enviando, el material. Como último punto, necesitamos hacer algo, todos los que están ahorita, en la capacitación, y necesitan, tener un diploma, de que participaron, en esta capacitación, necesitamos, que nos dejen su nombre, y su correo electrónico, ese es el requisito, para que ustedes puedan recibir, la información, con un link, en donde van a evaluar, cómo estuvo la capacitación, y además de eso, quienes evalúen la capacitación, van a recibir después, un link, con una prueba de conocimiento, de lo que aquí aprendieron, entonces es muy importante, si necesitan, un diploma, de que estuvieron, en esta capacitación, nos dejen, su nombre, y su correo electrónico, en el chat, por favor, eso sí, háganlo, porque si no hacen eso, no van a recibir, el link. Nada más cerrar con esta frase, de que nosotros la implementamos, siempre que llegamos a un lugar, y que hemos visto, que así funciona, todo lo que se planifica, se puede controlar, y todo lo que se controla, se puede mejorar, si nosotros planificamos bien, planificamos bien una campaña, la vamos a poder controlar, incluso haya coyuntura, que se nos caiga el techo, la vamos a poder controlar, y si la podemos controlar, en su macro, como las parrillas de contenido, el ejemplo, que sabemos cuál es la planificación, la sabemos cómo usamos el control, siempre, siempre la vamos a poder mejorar, entonces, nada más, quería cerrar con esto, que es el modelo, de administración funcional usada, que sí funciona, es muy bueno, y nada más, decirle, también gracias, por su tiempo. Muchísimas gracias, entonces, Moisés y colegas, por favor, no olviden, déjenos su nombre, y su correo electrónico, en el chat, para poder enviarles el link, y a la vez, les hacemos una invitación, para que quienes no nos siguen, nos puedan seguir en Twitter, ahí está, la dirección de la red de TED, para que nos sigan, nuestra dirección de FUNDE, y la dirección de Hans Seidel, que son las instituciones, que hemos desarrollado, esta capacitación, este día, así de que, muchísimas gracias, realmente, por acompañarnos, esperamos que, estos tips, esto que hemos aprendido, hoy con Moisés, sea de utilidad, y lo que hemos aprendido, hay que ponerlo en práctica, es que es la única forma, que vamos, ir desarrollando, y poder unirnos, también, para hacer campañas, que permitan poner, los temas, que nosotros queremos, en la agenda, de las redes sociales, hoy hay mucha desinformación, y aquí hemos aprendido, algunos instrumentos, también, para cómo, hacer campañas positivas, campañas propositivas, promover el diálogo, y mover estos temas, que a nosotros, nos interesan, ya sea, de manera institucional, o de manera personal, a nombre de la red de TED, a nombre de FUNDE, a nombre de Hans Seidel, pues les agradecemos, y esperamos, que todas y todos, hayan dejado, su correo, y su nombre, para poder recibir, retroalimentación, de esta capacitación, en, muy pronto, muchísimas gracias, a todas y todos, y aquí termina, nuestra jornada, de este día, esperamos verlos pronto, en alguna otra capacitación. Gracias.